muy buenas a todos o menos a cero bienvenidos a otro vídeo más de furor urgente diseñor y oficialmente estamos en la off season hoy ha terminado lo que es la tercera temporada del año 5 y estamos a la espera de la cuarta y última temporada de lo que correspondería al año 5 de furor que estaría comenzando en el mes de diciembre no tenemos fecha exacta pero se estima que más o menos va a comenzar el 9 de diciembre así que lo que sería el 2 de diciembre seguramente vamos a tener lo que es la season reveal que digamos es cuando se hace hacer warriors dance así que tenemos unas tres semanas aproximadamente de off season porque en esta semana se van a dar todo lo que son los acontecimientos de lo que es el dominio en serie es el dominio competitivo que estará haciendo un resumen al respecto de esto cuando pases y tal vez haga una clase de evento con esto pero bueno ya veremos más adelante lo anunciaré por el canal y también muy importante gente de que se suscriban al canal que le den like a este vídeo porque este va a ser un vídeo a su gente no sólo por la información que vamos a ver sino también porque va a ir saliendo más información durante la semana seguramente como ustedes ya saben cada vez que va a comenzar otra temporada tenemos esta off-season que sería como fuera de temporada que bueno es como una especie de tratado de paz que hacen las facciones y no estaría influyendo que es la guerra de facciones y en esta semana siempre se empiezan a filtrar cosas o empiezan a largar cuestiones digamos desde el lado oficial de for honor donde nos van contando con pistas los que se vienen en la próxima temporada y ya han comenzado las pistas y se ha visto una pista bastante gorda y esto se da en el mapa del puerto que es el mapa de los caballeros si nosotros nos dirigimos digamos hacia la derecha del respawn cuando salimos desde el barco nos vamos a encontrar con varias embarcaciones y en una de ellas vamos a encontrar dos cosas muy pero muy curiosa que la comunidad ha puesto ojo enseguida y realmente era algo que no iba a pasar desapercibido y es esta estatua que estamos viendo ahora acompañada con esta caja que está a su izquierda una caja roja esta estatua también se encuentra y únicamente se encuentra en los mapas bullying bien el león representativo de lo que sería la cultura china y después se ve al lado esta caja con inscripciones también en china porque esto es tan importante hay gente que algunos piensan que esto ya estaba antes pero en realidad no estaba he estado buscando los registros y no estaba en esta estructura en realidad y esta caja y es muy muy importante porque ya han empezado a aparecer objetos que están fuera de lugar pero que de a poco nos cuentan cosas que pueden llegar a pasar recuerdan que en varios vídeos yo ya les vengo anunciando de que en el lore oficial de lo que fue la temporada 3 es decir esta que acaba de terminar había una orden que nos especificaba que los bullying estaban luchando en una costa contra los black prior sí y no es casual que estas primeras pistas aparezcan en el mapa del puerto porque este mapa del puerto fue el que salió cuando salió el black priod sí que había salido en este mapa y bueno había habido un evento en esa ocasión esto fue en el año 3 la primera temporada no es casual porque estaría siendo un indicio de este conflicto o este enfrentamiento que hubo teóricamente dentro de la temporada 3 con los priodos oscuros y con los bullying esto era un dato muy importante yo ya se lo había dicho que nombre a los bullying en una orden y el resto de las facciones nunca las nombraron en sí como facción sino que nombraban personajes sueltos pero no a la facción completa en el caso de los bullying si se dio y ahora vemos como de a poco ya se va materializando hay gente que piensa de que no puede ser que los bullying tengan un nuevo héroe porque debería haber dos samuráis este año y en realidad eso no es de todo cierto porque nunca se aseguraron que iban a ser dos samuráis o dos vikingos o dos bullying o sea nunca se aseguran que iban a ser dos solamente se toman por lo del año pasado que si quieren después hacemos un vídeo un poco más en profundidad sobre eso porque es un tema un poco más largo dentro de lo que es el lore oficial pero no se ha oficializado nada así que no digamos hay que poner las manos en el fuego por el hecho de decir que van a salir dos samuráis porque haya salido kyojin y estas estructuras son evidentemente de los bullying y esta cuarta temporada va a corresponder seguramente el lore a lo que son los bullying así que va a venir todo acompañado nuevamente el lore con la construcción de lo que son los personajes como vienen haciendo ya desde el año 3 de for honor si todos los personajes se construyen a base del lore de cómo viene evolucionando en la historia de for honor y este año hemos tenido la primera temporada que correspondía a los caballeros segunda temporada a los samuráis y salió kyojin tercera temporada a los vikingos y cuarta temporada le tocaría a los bullying así que no sería extraño que tengamos un nuevo el bullying la verdad que a mí me encantaría porque creo que sería algo súper novedoso y también tenemos que tener en cuenta gente dos datos más que tenemos que hay gente que ha descubierto como una neblina extraña que hizo un vídeo hablando de eso se lo dejo aquí arriba ahora mismo donde se nota que ya está habiendo cambios dentro del mapa de la guerra de facciones y justamente esta neblina viene del este el este que es el punto cardinal de donde vienen o provienen los bullying y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la ejecución de chispa bien que se ha filtrado ya hace un año y medio atrás aproximadamente que nunca llegó esta ejecución es una ejecución universal que teóricamente sería para los bullying en ese tiempo habían salido ejecuciones universales para cada facción después se liberaron para todas las facciones pero ésta pertenecía a los bullying y por alguna extraña razón y nadie lo sabe esta ejecución nunca llegó así que es muy probable que esta ejecución llegue con este nuevo héroe y que se desparrame para todas las facciones porque estaría muy respaldada con el dolor así que nada más gente hasta acá el vídeo de hoy esta es toda la información que tenemos hasta el momento pero ya les digo importantísimo dejar un buen like y una buena suscripción porque seguramente esta semana va a estar saliendo mucha información antes de que comience la cuarta y última temporada de este año espero les haya gustado el vídeo gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla